Y lo que te quiero presentar a continuación es una modalidad que se está poniendo cada vez más de moda. Festejar cumpleaños de esas princesitas que tenemos en el hogar. Bueno, las niñas se juntan, invitan a sus amigas y Spa Party va directamente a tu casa. Manicure, belleza, una sesión de relajación y las pequeñas disfrutan a lo grande. Nos metimos de lleno en el cumpleaños de Vicky para conocer más detalles de esta propuesta. La Spa Party para todos ustedes. Ya estamos en la terraza de la casa de Vicky que hoy sábado está cumpliendo 9 años. Y me vine específicamente a dialogar con Laura y Soledad, que ellas son las encargadas, socias, gerentas de Spa Party. Gracias por permitirme compartir este cumpleaños junto a Vicky. Gracias a vos. Y quiero saber cómo surgió esta idea de Spa Party. Laura, ¿cómo surgió? Bueno, la idea surge hace un año, cuando quisimos festejar su cumpleaños. Nos dimos cuenta de que no había ofertas para la edad. Había salones que nos ofrecían cosas en las que ella ya era grande y cosas para las que ella todavía es chica. ¿Qué es lo que más les gusta a las nenas Sol cuando viven en su cumpleaños este spa party para divertirse y pasarla bien? Bueno, les gusta mucho pintarse las uñas de pies y de las manos con dibujitos. Después les hacemos el maquillaje con dos productos hipoalergénicos, por el cuidado de su piel. Les hacemos maquillaje artístico, el tainado. Y después al final, lo que es con el cotillón, el desfile fashion, para sacarles las fotos y con música para que bailen. Las nenas, digamos, les ofrecen un kit cuando están y qué cantidad de niñas pueden ir por cumpleaños. Mira, nosotros estaremos con un paquete armado por 10 niñas. Pero claro que cada grupo, ya sea, puede ser 10, puede ser 15, lo que quieran. Pero cada niña lleva el día del spa, cada una tiene su kit. O sea, no es que tienen que esperar el turno para lavarse los piecitos o para que le pongamos la mascarilla y demás. Y al final de todo lo que es el spa, al final de souvenir, se llevan esto, que es como si fuese una sorpresita, que lleva un par de pantuflas, la bata con la que van a estar durante todo el tiempo del spa y unas cremitas, unas sales de baño para que se lleven de recuerdo. ¿Qué recomendación le darían a una mamá que quiere invitar spa party a su casa? Como recomendación, Ale, le diría a las mamás de que no tengan miedo, que llamen, que no hay problema por el lugar. A veces muchas piensan de que porque tienen una casa chiquita, no tienen demasiado espacio, no van a poder hacer el cumpleaños. En realidad no es así. Nosotros nos acomodamos en la cocina, en el patio, en el garage. La verdad que buscamos la forma, llevamos decoración, ambientamos todo el lugar para que tu hija pueda tener el mejor cumpleaños y realmente montamos un salón de belleza en tu propia casa.